Yo era un niño pequeño y disfrutaba de la vida Convivía con mi madre en la cima de una colina Plip, 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 plip La conversión era mi esencia Sin dolor, preocupaciones, la edad de inocencia Él pasaba horas sentadas al televisor Solo programas cristianos y rechazadas Plip, plip, plip Nuestra vida era sencilla, ambos éramos felices Hasta que una voz llamó a mi madre y dijo algo terrible